Estamos organizando los actos del 50 aniversario de la Agencia de Extensión Rural del INTA Brickman. Así que bueno, la oportunidad merece hacer un festejo acorde a esa fecha, a esa cantidad de años que tiene presencia el INTA en esta zona, porque si bien está en Brickman, pero es para toda la zona, la región. Así que bueno, vamos a invitar autoridades del INTA Provincial, gente del experimental de Manfredi, por supuesto todos los intendentes de la región, legisladores, representantes de cooperativas, agrícola ganadera, tambera, representantes de colegios, agrotécnicos, gente con la que siempre hemos trabajado, por supuesto productores, colegas, así que los esperamos para festejar, para levantar la copa y brindar por estos 50 años y apostar al futuro y seguir trabajando como siempre. ¿Este evento cuándo se va a llevar a cabo y dónde va a ser el lugar? Va a ser en la misma sede de la agencia del INTA Brickman, el martes 17 a las 18.30 horas, así que bueno, estamos preparando, creo yo, un lindo acto con la banda de Brickman, vamos a tener también un poco la presencia de Popo Llaveno, que nos va a venir a acompañar, dijo que algunos chistes iba a contar, así que también vamos a tener un lunch después del acto, así que bueno, un lindo momento para compartir con todos los productores y la gente amiga.